Cristian Jiménez no encuentra alguna explicación a las dudas que existen en torno al arquero que saltará de titular durante el choque que disputará la selección mexicana ante Camerún en el debut mundialista. Para el Chaco, los tres son buenos porteros, aunque se inclinaría por José de Jesús Corona. Los tres porteros que tiene México hoy andan bien realmente y eso es una seguridad y después la decisión la va a tomar el Piojo, obviamente que para mí es el mejor es Corona, pero mi opinión no creo que influya en la decisión del Piojo Herrera. Sí, han demostrado que pasan por muy buen momento y obviamente que es una decisión difícil para el entrenador, pero lo que tenía en la cabeza el Piojo era eso, que lleguen en su mejor momento y después la decisión la tomará él. La máquina viajó a Acapulco para realizar trabajo de playa. El mediocampista observa un equipo bastón para encarar las tres competencias que tienen en puerta. El torneo local, la primera fase de la Liga de Campeones de la CONCACAF y el Mundial de Clubes a finales de año. Yo creo que está bien, el equipo tiene dos jugadores por línea, yo creo que el equipo está bien, nos conocemos, conocemos al entrenador, conocemos lo que quiere, entonces eso es importante. Siempre, siempre tienen que luchar por ser protagonista, por ganar títulos, sabemos que la gente quiere el título de Liga, entonces vamos a jugar tres torneos donde tenemos que ser protagonistas y saber que Cruz Azul es un equipo prestigioso y que no va a exigir que estemos ahí arriba.